En OnOffice agilizamos el día a día de las empresas del sector inmobiliario desde hace más de 20 años. Nuestra trayectoria nos ha llevado a convertirnos en uno de los principales CRM inmobiliarios de Europa. La compañía fue fundada como empresa unipersonal en 2001 por Stefan Mantel y actualmente es completamente independiente ya que se autofinancia al 100%. Además, en los últimos años ha registrado un crecimiento anual de más de un 20%. Desde el inicio, hemos tenido muy claro quiénes son nuestros clientes. Trabajamos con agentes inmobiliarios, promotores, constructores, bancos, inversores y gestores, con los cuales hemos aprendido todo sobre este sector y hemos caminado juntos hacia el éxito, haciendo de nuestro CRM uno de los más competitivos del mercado. Actualmente, con más de 300 empleados en 7 sedes europeas, damos soporte a más de 30.000 usuarios. Nuestro objetivo es agilizar y simplificar procesos mediante su digitalización. Todo esto lo hemos conseguido especializándonos al 100% en el sector inmobiliario, conociendo y entendiendo cómo trabajan nuestros clientes y por eso hemos desarrollado un Office Enterprise que permite acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar sin necesidad de instalación previa. Especialmente en los tiempos que corren, esto supone un valor añadido para nuestros clientes. Es decir, nuestro software, permite estar conectados y trabajar con los mismos datos sin importar el dónde ni el cuándo. Uno de los módulos más populares de OnOffice Enterprise es el gestor de procesos que permite a nuestros clientes esquematizarlos y ejecutarlos de forma totalmente automática. Para muestra, un ejemplo. En OnOffice ofrecemos la posibilidad de mantener a los posibles compradores del inmueble al tanto de las novedades. Sabemos lo importante que es ahorrar tiempo y darle al cliente el mejor servicio. Para ello, contamos con una herramienta que permite de forma automática enviar información acerca de cada inmueble que es captado para la venta y que se adapta a los criterios de búsqueda y necesidades de los clientes potenciales. Si quieres optimizar y digitalizar tu negocio para que crezca, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Los años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes nos abadan.